Bueno, Lautaro Cerato, otro triplete, bueno no sé si hoy te van a dar la pelota, ¿no? Acá en Gancha Pacífico, pero bueno, contento imagino con esta actuación y con el rendimiento colectivo. Sí, obviamente. Bueno, la pelota es lo de menos, lo importante es ayudar al equipo. Y bueno, por suerte hoy en lo personal se me dio tres goles de nuevo, pero lo importante es que ganamos y podemos pegarnos mal a la punta. Bueno, Lautaro, el más difícil fue el primero porque no entraba la pelota, habían tenido chances, entonces el partido hasta ahí era con mucho trabajo y con contrajín. Sí, al principio estaba difícil que entres por la cancha que es chiquita, cuesta jugar. Bueno, pero entró el primero, después entró el de julio y ahí ya en el segundo tiempo salimos con más confianza y bueno, pudimos seguir aumentando la cuenta cuando ellos salieron a buscar. Bueno, ¿dos de zurdo, uno de cabeza o uno con cada pierna? ¿Cómo fue? El primero fue de derecha. No, el primero fue de derecha, después de cabeza y después... O sea, uno con cada pierna y uno de cabeza, completo. El triplete perfecto, dicen los entendidos en la materia, ¿no? Sí. Bueno, ¿te sorprendió ser titular en el equipo donde juegan todos los chicos del Federal como hoy? Y bueno, y este rendimiento colectivo fue muy bueno, ¿no? Sí, de lo que le dije recién, me sorprendió Walter poniéndome titular. Aparte, es una formación media rara, cuatro delanteros. Y bueno, se la jugó y salió bien porque apretamos bien arriba y no lo dejamos jugar a ellos. Sí. Y se nos dio bien la ofensiva. En algún momento iban a sufrir porque defendían con poca gente, pero bueno, la idea era tratar de cristalizar las situaciones que tuvieran. Hicieron seis y pudieron ser varios más, ¿no? Sí, sí. Esa era la idea. Por ahí teníamos miedo de alguna pelota cruzada que no teníamos laterales, pero la verdad atrás estuvieron muy firmes los chicos. Y bueno, adelante bastante efectividad. Algunas pelotas no entraron, obviamente, como siempre. Pero la mayoría sí, terminó un gol. Bueno, estás poniendo la vara muy alta en lo personal, ¿no? Seis goles en dos partidos, sos uno de los goleadores que tiene el torneo de la Liga. Me parece que ahora los rivales te van a empezar a mirar de otra manera también, ¿no? Sí, hoy ya medio me pegaron bastante. Tenía la pierna en la izquierda, media destruida. Bienvenido a la Liga, te dijeron, ¿no? Sí, me dieron la bienvenida fuerte. Pero bueno, sumo para la confianza, Lautaro, estos goles. Sí, obviamente, obviamente. Venía pensando en poder hacer un gol para volver a darnos confianza y bueno, por suerte se dio de a tres. Gracias. De nada.